¡Gracias! Este va a morir aquí Dice que percibe Pero este talento no lo percibe Yo soy hardcore No necesito marearme en alcohol Te voy a rimar en esta tierra que es asfalto No me digas que yo vengo de lobo Cuando me convierte en lobo Rapeando los charcos Por favor, ese rapero que me habla acá Hace esas cosas Primero, vete a caminar Eso es lo que digo por acá No juegues delito Igual te puedo bajar Mira como este haki en los huevos No puede conmigo Por eso es que no hay cavernos Mira como los muertos Falco nunca va a poder Contra en el invierno Y yo no lo sabía De quien solo es lo mejor Así que tú dame de aquí, por favor Este es un tomato Mi caso te hago hoy por hoy Mira como no lo voy a dejar con mi virtud Soy la insupa Hoy veo la luz Hoy veo la luz Juega con underground Y solo conoce a tu pai Ni te paso ice cube Esta mierda ya no va a rapear Dice, no me hables de tú Que ya lo hice No me importa lo que diga Paz, va Y si me hablas de en agua Está allá Tiempo, tiempo Hey, un aplauso a esos tres setter Entonces, cada vez sale Y es una réplica de Estrada y Ferry Cooke ¡Ey! Un aplauso para cada vez gente En la vez con nosotros, maldísimo Entonces... JT, ¿sí? ¿tú me estás? No me hicieron Mira cómo ganó con actitud Usted Mira cómo se ganó No me importa lo que diga mi hermano, repiendo con bus, bus que Así que te voy a decir que voy a llegar a bus, bus que Ando maliado, con lo enfocado, rap en lo mucho me ha invitado No ha podido dañar, llegué a jugar, conmigo fue seis, ¿no tienes acá? Hoy voy a terminar el rey, es que es un rogreso, gana la pelo Bajo 90, 60, 90, tú no haces nada más No te vayas para el efecto de los gritos, creo Sabes por qué no los ocasiono, no por rap, por miedo Así que voy a demostrar cómo es todo rapeo Está feo pa' la foto, yo rapeo foto feo Ah, eso de verdad me dice por acá, no importa cómo salga la foto, no importa la hora de rapear Cómo rapeo, cómo suelo, cómo me elevo en verdad Si vos importa tu superficial, te va a ver que te hace llamar Igual no voy a terminar, papá, no voy a rapear Compañerismo como el plug, el jazz y a mi bebé seca Toda esa mierda fue la que tengo al improvisar Para lo que quieras de cultura, aquí yo te puedo enseñar Antes que empecé cae en la improvisación Yo empecé con Chutok en Guayabo, rapeando en el corazón Así que voy a plantear, por favor Es la misma se la dijo, negro, por él es que rapeo hoy por hoy Otro más, otro más, bro Otro más, otro más, bro Esa es la mierda diferente que con Pokémon Kolo Que parece que terminamos objetivos como trolo Rapeaste con mis amigos, nunca rapeaste solo Por eso hoy me convoco y me llaman como un lobo Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Terno cinema, un aplauso Un aplauso